Para las provincias altas, ganas de espirar chupiricas, los espejos encantados de Pichigua, cantando y cantando, encantadorita de Pichigua. Música Chauriña, sacha y fin, puxas barachas, Chauriña, sacha y fin, puxas barachas, de Pichigua, cantando y cantando, y aney guagayusha, de Pichigua, cantando y cantando, y sorpi guagayusha. Música Para producciones, espejos musicales. Música Con cariño para Ariste Espuica, por expresión antivacana. Música 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 El genio de la bandurria, Demetrio Huacaracuma, siempre por Lima, Perú La maipas, la maipas, la maipas, la maipas, la maipas, la maipas La maipas, 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 la maipas Es alegría para Roberto Crispe Cruz, por Checa Goza la vida, goza la vida Goza la vida Goza la vida, goza la vida Goza la vida, goza la vida Goza la vida, goza la vida ¡Gracias!